si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antoni morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro saludos mi gente estamos por acá de vuelta como es de costumbre bienvenidos al mejor canal del mundo hoy estaremos hablando de un tema no solamente hablando dándole soluciones a aquella persona que está desempleada como ustedes pueden conseguir trabajo señores muchas veces las personas están desempleada porque no saben dónde buscar y por acá le vamos a dar unas informaciones y unos números de teléfono donde usted puede conseguir trabajo completamente gratuito sin tener que gastar un centavo porque muchas veces le hacen promesa a usted y usted tiene que pagar un dinero esto es completamente gratuito que vamos a presentar para que usted consiga el trabajo y otras informaciones que le tenemos ahora hay varios métodos y un número de teléfono y una plataforma también pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme bueno como le decía anteriormente usted a veces o algunas personas están desempleado porque no saben dónde buscar no importa que usted tenga experiencia o no si usted tiene deseo de trabajar que es lo más importante no importa el trabajo no importa donde usted viva pero principalmente las vacantes que se encuentran en santiago y santo domingo pero hay vacantes en otros lugares así que ya ustedes saben vamos a comenzar con las informaciones de manera inmediata también le vamos a presentar por acá una una plataforma una plataforma para que usted entre mi local quiero que sepan que en la descripción de este vídeo nosotros estaremos dejando toda esta información el enlace la información también estaremos dejando número de teléfono para que usted tenga acceso a toda la información y que valga la pena miren lo primero es que esto es una plataforma de empleo acá cuando usted entre aquí dice eh disponible solo para la república dominicana que eso es otra cosa miren enviar la palabra agregar al número de whatsapp que yo voy a a a pasar por acá quiero que sepan que estará en la descripción del vídeo también dice 809 809 verdad 777 o sea 3 7 32 11 voy a repetir 809 777 32 11 ese será el número de teléfono ahora bien cuando usted tenga ese número de teléfono que usted lo registre miren la plataforma se llama chiripas se llama la plataforma cuando usted tenga ese número de teléfono que usted lo haya registrado entonces usted va a enviar la palabra agregar por whatsapp así de esa manera a usted lo estarían agregando a un grupo hay algunos detalles que usted tiene que conocer que son regla de grupo escuchen bien regla de grupo por eso la voy a leer una por una aquí y además la estaré dejando en la descripción del vídeo lean la regla o escúchenla bien es necesario que vean el vídeo completo dice uno importante verdad uno el administrador de grupo comparte las vacantes oigan bien los miembros no tienen acceso a interactuar o sea que usted no va a escribir nada usted simplemente estará ahí para ver las vacantes el administrador del grupo el administrador del grupo el administrador del grupo hace lo siguiente manda la vacante que haya quiero que sepan que yo voy a eh también yo también estaré las vacantes del día que hayan día a día la estaremos pasando también por el programa por los programas que siempre hacemos para que la gente eh eh se de cita y que pueda conseguir trabajo entonces dice que usted la regla número uno es que el administrador estará enviando las vacantes usted la va a ver si le interesa usted que es lo que usted va a hacer bueno sigue escuchando dice dos la oferta de empleos son únicamente para la república dominicana ese lado tres la mayoría de los empleos son de santo domingo y santiago pero no todos o sea que la gran mayoría son de santo domingo y santiago pero algunas están en otras provincias seguimos las ofertas de empleos son de todas las profesiones y ciudades en república dominicana o sea que no importa lo que usted haga acá se comparten las vacantes de todas las profesiones como dice la cuatro dice cinco si no ve empleo de su ciudad o profesión es simplemente porque no han disponible por el momento quizá luego o sea que usted no tiene que estar escribiendo por whatsapp al administrador a menos ni haciendo preguntas hasta el momento que haya una vacante que a usted le interese y importante no te llamando y me disculpan la palabra no estén jodiendo me disculpan eso porque hay mucha gente que quieren tener los números de teléfono y quieren estar llamando son muchas personas que estarán esperando vacante entonces usted simple y llanamente cuando usted cuando usted vea la vacante la vacante que le interesa entonces usted si tiene que interactuar dice para consultar envíe su pregunta a nuestro whatsapp o al correo también puede leer la pregunta frecuentes que se lo estaré dejando en la descripción del vídeo dice no se reciben llamada de whatsapp oigan bien ustedes escucharon no se ponga a estar llamando si no sabe cómo enviar su currículum por favor lea lea la pregunta frecuente seguimos más adelante yo si le interesa o si veo que le interesa mucho a mucha gente yo estaré dando más informaciones sobre este tema si le interesa a mucha gente dice 9 si la si la vacante que recibe no encaja con su perfil envíela otra vez envíela a otra persona que conozca o sea que si usted ve una vacante si usted ve una vacante y y no y no le conviene a usted o no es de su área usted se la puede mandar algún familiar amigo a alguien que usted conozca que usted entienda que pueda cubrir esa vacante y así le consigue trabajo otra persona dice compartir no cuesta nada o sea estamos hablando de eso 10 las personas interesadas en recibir los empleos es quien debe solicitarlo no se puede solicitar para otra persona o sea escuchen bien escuchen bien si hay una vacante que le interese a usted usted la solicita usted no la solicite para un hermano para un amigo no ahora bien si usted ve una vacante como le dije anteriormente que es del perfil de un amigo suyo usted le envíe la vacante al amigo suyo pero no se lo solicite para él que la solicite él es lo que quiere decir 11 prohibido agregar nuestro número de whatsapp a otro grupo de whatsapp ustedes entendieron eso 12 si le preocupa la privacidad debe configurar su whatsapp para que solo su contacto puedan ver su perfil o puede seguirnos por telegram ahí también está la información de telegram la entrada de telegram 12 aquí digo 13 en el grupo no se permiten personas con imágenes o mensaje inapropiado en su perfil usted entendieron eso si usted tiene una 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 imagen de perfil que no es adecuada cámbiala si le interesa en verdad trabajar dice 14 si alguien del grupo le escribe para molestarlo o acosar favor repórtelo inmediatamente al administrador 15 no se permiten números internacionales solo aceptamos personas con números locales de la república dominicana por ejemplo 809 829 849 etcétera o sea código código de la república dominicana seguimos 16 si le molestan las notificaciones de las vacantes que compartimos solo debe poner el grupo en silencio en silencio en silencio no tiene que salirse así es 17 el servicio es totalmente gratis el servicio es totalmente gratis para los candidatos no se deje estafar por persona malintencionada usted escucharon eso si lo contata alguien diciendo que usted tiene que pagar para conseguir una vacante entonces lo que está haciendo es tratándolo de estafarlo señores 18 no se aceptan personas con whatsapp busines o sea whatsapp de negocio bueno sólo whatsapp personal 19 para dejar de recibir las ofertas de empleo sólo debe salir del grupo yo espero que hayan entendido esa parte el número de teléfono está por acá estará en la descripción del vídeo estará en todo lado por acá así que ya ustedes saben también también a las personas que le interese más informaciones si veo que le interesa más información sobre el tema nosotros seguiremos tratando de ayudar a más les recuerdo también que por acá tenemos a la mamá de la de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños araceli no solamente tiene la crema no solamente tiene la crema sino también un jabón y un protector solar hace envío a nivel nacional así que ya ustedes saben ahí está su número de teléfono en pantalla en breve mirenlo ahí número de teléfono simplemente denle pausa y anote el teléfono de araceli y mande a buscar su crema chau se le quiere mucho y nos veremos y nos vemos en la noche en un directo donde también si ustedes quieren le vamos a contestar informaciones sobre este tema todo el tema